Y desde Luz Studios, AGM, PSV, para ti Tan pronto yo te vi No poder descubrir Que el amor a primera vista no funciona en mi Después de amarte comprendí Y no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importó si arruinaríamos nuestra amistad No me importó ya que basta Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé todo ese dueño en el amor Aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecto para Perfecta para mí, mi amor Como fue, y de papel también Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Y ahí estamos saludando Ahí por nuestros grandes amigos Ahí para Rubén Ramírez Y José Cruz Hernández En Pahuatlán Hidalgo El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Si sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de enredar Seré tu eterno enamorado Te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo probé todo desempeño En el amor Aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecto para Perfecta para mí, mi amor Como fue, que de papel cambié Eras mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Tu orgullo es tan grande Y a veces me pesa No pienso en brillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Y aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera decirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Y el saludo va Y aquí donde te quiero Y aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera decirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Y aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera decirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Y esto es TRI-TRI-TRI-TRI-TRI-TRIO Nueva generación TRI-TRI-TRI-TRI-TRIO TRI-TRIO 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 Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Teniendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Describe un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Y para el gran amigo Alejo En el bar El asadeo Suena con sabor Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Hoy yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Y para la familia Cruz En Pauaján Hidalgo Hoy la veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y recuerdo tu sonrisa Mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Y nos vamos Hasta Tuguitlán Tlanchinor Hay para nuestro amigo Ingenio Hernández Y la familia Hernández Sonando bonito Y la veo arreglada Y la veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Mi nuevo amor Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y recuerdo tu sonrisa Mi nuevo amor Mi nuevo amor Mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Hay más me hipnotiza Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Y con esto Y con esto nos vamos Hasta Comal Aguasaligo Hidalgo Con la familia Chávez Y la familia Gómez Bautista ¡Disfrutela! Y es el favorcito Al cumbia compadre Suénale bonito Mi negra viene a bailar Mi comia barulera Mi negra viene a bailar Mi comia barulera Bailamos en alta mar Prendiendo cuatro velas Bailamos en alta mar Viniendo cuatro velas Bailala que bailala Bailala mi negra Apriétala que apriétala Bailala mi negra Bailala que bailala Bailala mi negra Apriétala que apriétala Bailala mi negra Ahí pa' la familia Ramírez Ahí pa' la familia Hernández La familia Gómez Bautista Gozándolo bonito Gozándolo bonito compadre Ahí pa' la familia Gómez Bautista Ahí para viajes especiales En Ramos En Pahuatlán Hidalgo Cuando yo bailo esta cuña Me olvidó de las penas Cuando yo bailo esta cuña Me olvidó de las penas Porque tiene sobrosura Ritmo y canela Porque tiene sobrosura La cuña barulera Bailala que bailala Bailala mi negra Apriétala que apriétala Bailala mi negra Bailala que bailala Bailala mi negra Apriétala que apriétala Bailala mi negra Échale galleta papá Aquí de los estudios De AGM Records Con el ingeniero Alex Trejo Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa, tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa, tan jovial Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del error que había tenido Y así fueron pasando los días, las semanas, hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa, tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte a saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa, tan joviar Rata, hay gozarla bonito compadre Que son los guapañitos norteados, hay que saberlos zapatear A mi chata le gusta bailar, sal coloteadito compadre, sal coloteadito compadre, sal coloteadito Es por eso que ya tramojao, su plao, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegao, al ritmo de la jarana, el sabor de un guapañito, lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegao, al ritmo de la jarana, el sabor de un guapañito, lo que mi chatita adora Y con eso ya nos estamos saludando, ahí para el canal de música hidalguense Ahí para el amigo Everardo Hernández, en Monterrey, Nuevo León Cada vez que la llevo a bailar, me rosa, me raspa compadre, me rosa, me raspa compadre Mis motines nuevos No compadre, no bailes con ella compadre, no adquitos relevos compadre, no adquitos relevos Le gusta bailar pegao, al ritmo de la jarana, el sabor de un guapañito, lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegao, al ritmo de la jarana, el sabor de un guapañito, lo que mi chatita adora Y con eso nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León Ahí para todos los grandes amigos que se encuentran ahí laborando Con un nombre especial para la carpintería Inicios MR en Santa Catarina, Nuevo León Con el señor Marco Ramírez Que nos mira mi suegra baila, salgo loteadito compadre, salgo loteadito compadre, salgo loteadito Que me engañan mi chata, le sientan y me dicen, vengase yernito compadre, vengase yernito Le gusta bailar pegao, al ritmo de la jarana, porque al igual que mi chatita, mi suegra es bien bailadora Y le gusta bailar pegao, al ritmo de la jarana, porque al igual que mi chatita, mi suegra es bien bailadora Y le gusta bailar pegao, al ritmo de la jarana, porque al igual que mi chatita, mi suegra es bien bailar Y le gusta bailar pegao, al igual que mi chatita, mi suegra es bien bailar Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa, no me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa, tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo, si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto El saludo va Ahí para publicidad en CTC En filmaciones Alisson Échale a compa Manuel Bailando bonito Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar Ya de tanto caminar, la vereda se camino Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo Un domingo platiqué, con ella al salir de misa Su pelo suelto miré, como lo mecía la brisa Con el viento me enojé, y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Estamos saludando a la miscelánea San Juan De nuestro amigo Vicente San Juan Hernández de Pahuatán y Lago Escúchale compadre Eso es para ti Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Dos pistones le comprara Fueron de cualquier color Porque los necesitaba Tres pistones le compré Pa' que su pelo amarrara Y ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero me amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto, quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ahí empató la racita Gracias por su preferencia Rrrr 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 really! Y esto es El interior, nueva generación y tal gente ¡Ey, Luz Cruz! Hay chaparretas que tienen tus ojos bonitas Que me vuelven loco, chiquita, sin exagerar Quiero tus besos, de que pues quiero más que eso Sé que apenas que es lo que pienso, siempre pido más Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero Y lo que pidas, jalo, un amor sincero Es lo que te ofrezco mi amor, como quieras quiero Y lo que pidas, jalo, sabes que me muero Por estar en tu corazón, tú dame luz verde Y yo estaré pendiente A que des la autorización Hay chaparretas que tienen tus ojos bonitas Que me vuelven loco, chiquita, sin exagerar Quiero tus besos, de que pues quiero más que eso Sé que apenas que es lo que pienso, siempre pido más Déjate llevar, nada va a pasar Que no quieras, como quieras quiero Y lo que pidas, jalo, un amor sincero Es lo que te ofrezco mi amor, como quieras quiero Y lo que pidas, jalo, sabes que me muero Por estar en tu corazón, tú dame luz verde Yo estaré pendiente Para que des la autorización Y lo que pidas, jalo, sabes que me muero Y nos vamos hasta Atlanta, Georgia Ahí para la familia Martínez Ahí para los grandes amigasos, Josué Ahí para Héctor y Abraham Martínez Cae la lluvia cuel Por toda mi piel Ante la diferencia de la gente Hoy salí a pasear Voy a algún lugar Voy a danzar Hoy me olvidaré De la pena cruel Que me ha quedado mi alma al perderte Todo en el ayer Yo lo dejaré Hoy voy a danzar La banda toca mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Y todas las chavas bonitas Ninguna se escaparán Cae la lluvia cruel Por toda mi piel Ante la diferencia de la gente Ante la diferencia de la gente Voy a salir a pasear Voy a algún lugar Voy a danzar Hoy me olvidaré De la pena cruel Que me ha quedado mi alma al perderte Todo en el ayer Yo lo dejaré Hoy voy a danzar La banda toca mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Y todas las chavas bonitas Ninguna se escaparán La banda toca mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Y todas las chavas bonitas Ninguna se escaparán Y de nuevo a cuenta Tritri, 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 tritri Nueva generación Initaliente Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré Por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré Por tu alma Ahí para los chavos del azadero Ahí para Jumpe Elías De Telechino Ahí también para Evelyn He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría Que fue mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré Por tu alma Hoy es traicionera Aunque yo me muera Donde yo me cuente rogaré Por tu alma Estamos alejando A la familia Cruz Hernández De Pagatán Hidalgo A la familia Cruz Ramos Y la familia Ramos Hernández Osándolo bonito Osándolo bonito Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría Por ti Pero dices que no No eres directa Neta Ya me estás cansando Se concreta por favor Y a la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mago Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan feliz Tú eres especial Para mí Dime por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes Tú eres de Ortiz Seguro cuando dices Que me quieres Porque creo que no Cuando me caigo Pero si redondito En tu trampa amor Ya dime si tú me quieres Por favor Ya he sufrido y me he enfedado Tanto por tu amor Y en la noche Y en la noche En que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mago Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan feliz Eres especial Para mí Dime por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De Ortiz Y ya dime Si tú me quieres Por favor Que he sufrido Y me he enfedado Tanto por tu amor Y en la noche En que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mago Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan feliz Tú eres especial Para mí Dime por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De Ortiz Y eso es Con amor Para ti Trinidad Nueva generación Initalgente Se le extraña demasiado Al general En la capital Del corrido La capital Esco La canina No está sola Porque aquí Siguen sus hijos Es el jefe Lo es y lo era Gira y se para La tierra Si Joaquín Lo ordena Un viernes Me pararon Tiene mi carro Porque andaba Velozmente Nos dijeron Aquí andamos Patrullando 24-7 No se asusten Si miran Retenes Y menos Si cargan Las gorras De JGL De JGL Y te enseñan Y te enseñan A ser jefe Uno es bravo Y el otro Es más Son dos hermanos Uno es Alfredo Y el otro Es Siva El corrido Y a canna Eso no les hablaremos Porque no están permitidos Ese día No lo pintaron De rojo Porque soltaron Al hijo De la montaña Llegan los cheques Y todos Vienen firmados Por JGL Vuelan a Gran Manzana Donde el mundo Presencia El juicio Del siglo Al 700 Sonoya En la sierra Lo recuerdan Con cariño Aquí manda El señor De la tuna Así el chapo Es Tengoli Acá Nueva York O la luna Estaba pateándole bonito Estaba pateándole bonito Compadre Es el cuarto volumen El más GM Record PSD De Tengoli Nueva generación Inimital gente Uy, no nomás Desde que el gusto Se acaba Desde que el gusto Se acaba Yo no lo quisiera Creer Yo no lo quisiera Creer Yo no lo quisiera Creer Dicen que el gusto Se acaba Dicen que el gusto Se acaba Yo no lo quisiera Creer Acérquense a la muralla Y verán Cuanta mujer Paseándose por la playa Mirando el agua Correr Así bonito Ahí estamos saludando Ahí pa' la familia Ramírez A ver Nos vemos Amigazo Rubén Ramírez Ya en contra Nuevo León Entonces Seguida familia Compadito Sonando con sabor Estamos saludando Para José Cruz Hernández Y toda su familia Pase a la bonita Música 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 Ahí estamos saludando Ahí pa' el fundador Y propietario Un zapateado Sí señor Música Y también pa' mi compadre Reyes Bautista De la miscelanía Bautista Compadre Música Me voy con el pecho herido Triste y sin ningún consuelo Triste y sin ningún consuelo Me voy con el pecho herido Me voy con el pecho herido Triste y sin ningún consuelo Triste y sin ningún consuelo Me voy con el pecho herido Como un pájaro perdido Que rante prende su vuelo Un rombo desconocido Llorando su desconsuelo Sonando bonito Sonando bonito Corre caballo, corre ligero Brinca las trancas la del potero Corre caballo, corre a la santa Brinca las trancas la de Don Juan Ándale, ándale, flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo Ándale, ándale, flor de izote Cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre a la santa Vamos con rombo a Pauatlán Corre caballo con emoción Esta es la nueva generación Y para nuestro gran amigo Alfonso En Monterrey, Nuevo León Ahí está el saludo cordial Comadito Corre caballo, corre lucero Brinca las trancas la de Don Severo Corre caballo, corre a la santa Brinca las trancas la de Don Julián Ándale, ándale, flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo Ándale, ándale, flor de izote Cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre a la santa Vamos con rombo a Pauatlán Corre caballo con emoción Esta es la nueva generación Estamos ayudando a la gente bonita del Congreso Gonzalo Hidalgo Ahí parte Pemaya, Aguatitla Pásala bonito Corre caballo de patas blancas Puedes llevarme en que se nancas Tengo un caballo color melado Es la que monta mi licenciado Ándale, ándale, flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo Ándale, ándale, flor de izote Cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre a la santa Vamos con rombo a Pauatlán Corre caballo con emoción Esta es la nueva generación Ahí estamos saludando Ahí también para sacar a mi gaso Ahí el señor Luis Ahí el chumaquito, combate Zapateándole bonito Zapateándole bonito Quince, ya, ya, ya... Y... Cuando yo me confesaba, cuando yo me confesaba Con un padre chaparrito, con un padre chaparrito Ahí para los amigos de Zajuala, ahí está el saludo cordial Ahí para Marquitos del Junior, Santa Catarina Nuevo León De la carpintería Inicios MR De penitencia me da más que cantar al fandanguito Por eso lo canto ahora, no recio pero que dicto Ahí con la mazita de Cuatempa Ahí con esos amigos de Aguas Negras Cuando canto el fandanguito, cuando canto el fandanguito Es que te amo eternamente Es que te amo eternamente Ahí estamos orlando para nuestro gran amigazo Daniel Ramos de Paquetería y Viajes Especiales Ramos Ahí para los grandes amigos de Paquetería y Viajes Mi pobre corazoncito No hay como tener pendiente No hay como tener pendiente Conquistar un amorcito Ahí para la miscelanía Ramos Ahí para Félix Esa cordial saludo camarero Y gracias por su preferencia El Guapango es muy bonito Y el Guapango es muy bonito De eso que no quede duda De eso que no quede duda Fui por los compadres De eso que no quede duda Y el Guapango en la calle Y el Guapango Y el Guapango Y el Guapango Y el Guapango Gracias.